Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Nicaragua Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas. Que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder es tu voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder es tu voz. Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles, de esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. Darío Noticias Edwin Carcache, líder estudiantil y expreso político, aseguró que se retira de la alianza cívica por varias razones y una de ellas es por autocuido. Así lo aseguró, por situaciones que están ocurriendo a lo interno de esa organización. Carcache dijo que quisieran que las cosas avancen, pero consideran que es importante enfocarse en la juventud y hay un desplazamiento sobre la misma porque están cayendo en el vicio de la política tradicional. Hoy nuestro pueblo necesita un cambio por esa gente que anduvo marchando y que estuvo en los tranques. Que mi salida de la alianza sirva de reflexión, manifestó el líder estudiantil, quien también brindó una entrevista a un medio de comunicación digital. Esta tarde he tomado la decisión de retirarme de la alianza cívica, renunciar a mi puesto del consejo ejecutivo, el cual había sido designado por las organizaciones estudiantiles dentro de la alianza. Una decisión que para mí es muy compleja, muy difícil, tomando en cuenta que en todo este momento hemos luchado por construir este proceso de unidad. Y la esperanza de esta coalición, un asunto de que se viene trabajando y bueno, considero pues que ha sido un poco complejo, un poco difícil y que el hecho de estar pausando, deteniendo y las constantes barreras por lo tradicional es una situación que no a todos nos gusta, tomando en cuenta que hay 65 de nuestros hermanos que todavía están en cárceles y creo que no estamos tomando las medidas necesarias como para avanzar, ¿verdad? Y sobre todo pues con el trabajo desde el exilio. Las comisarías de la mujer en Nicaragua fueron inauguradas con bombos y platillos como un logro de los movimientos feministas, el gobierno, centros alternativos de atención integral a las mujeres y coordinación con la policía. Para abril del 2014, 162 comisarías habían sido abiertas para atender las denuncias de violencia en contra de las mujeres, niñez y adolescencia. Las mismas fueron habilitadas con recursos humanos sensibilizados en temas de violencia, espacios idóneos para atender a las víctimas y una patrulla para traslados de emergencia. La apertura de las 162 comisarías en Nicaragua fue considerada como un logro por las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Las dirigentes de las organizaciones defensoras de derechos dijeron que la apertura de la comisaría fue un paso que visibilizaría los malos tratos a los que eran sometidas las mujeres. Al ser separados de las denuncias comunes, las cifras de violencia contra las féminas aumentaron y a partir de la ley 779, los casos de femicidio cobraban gran relevancia. Pero todo resultó un espejismo que se desvaneció demasiado pronto. Se hicieron comunes las quejas de mala atención a las víctimas o a sus familiares por parte de oficiales de policía. Los vehículos no tenían combustible asignado y repentinamente las áreas para gestionar casos de violencia fueron percibidas como una carga. A criterio de la líder feminista Sara Enríquez, dirigente de la Organización Mujeral en Acción, la reapertura de las comisarías no es viable por el desprestigio de la policía y las instituciones del Estado, que en vez de cumplir sus funciones públicas, están al servicio del gobierno Ortega Murillo. Una gravedad para la población femenina y en este caso mujeres y niñas que están viviendo situaciones o enfrentan situaciones de violencia. Entre el 2010 y el 2011 podemos recordar un estudio que hizo la CODENI donde demostraba que las mayores denuncias que se hacían en las comisarías de la mujer estaban ligadas a la violencia sexual y a la violencia intrafamiliar. Esta violencia intrafamiliar la mayoría era violencia machista dirigida de hombres hacia mujeres y niñas. Y estamos hablando de que estas mismas denuncias representaban para muchas de ellas lesiones leves, lesiones graves, incluso tentativas de homicidio. Aunque la mayoría eran lesiones leves, también eran significativas las mujeres que llegaban con lesiones graves, incluso con tentativa de homicidio costaba la tipificación porque si la mujer prácticamente no era que estaba casi que muriéndose, pues no se tipificaba como tentativa de homicidio y se tendía a dejar pasar por alto. Esa era una de las grandes debilidades que tenían las comisarías de la mujer que terminaron estando solamente facultadas para enfrentar violencias de tipo físico. Si una mujer llegaba llorando y la miraban que no tenía ni un morado, no tenía nada, no se le daba la atención requerida y la importancia requerida, estamos hablando en estos últimos años. El gobierno de Daniel Ortega emprendió acciones de desmantelamiento de la ley 779 y con ella también desmantelaron las comisarías. Darío Noticias Darío Noticias El acusado de femicidio Jason Castro Ortés fue llevado a una audiencia este 4 de febrero en los juzgados de familia de la ciudad de Ginotepe. El perímetro de los juzgados fue fuertemente custodiado debido a las amenazas de personas que aseguran quieren linchar al sujeto. La presentación del acusado de femicidio Jason Castro se realizó en el mismo juzgado del pasado 22 de enero del 2020. Familiares enartecidos gritaban por justicia y la policía debió desplegar un fuerte dispositivo para evitar que el acusado fuese linchado. A través de él y de sus familiares dijo que Jason había manifestado que había privado de la vida a la víctima, además de haber llegado a la escena del crimen. Wilfredo Quintana Gutiérrez se va a demostrar con este testigo que observó al acusado el día de los hechos, minutos después de haber cometido el crimen, salir al acusado de manera sorpresiva del garaje con la motocicleta y huir de la escena. Juan José Acuña González de igual manera, este testigo observó el día de los hechos después de que el acusado hubiera privado la vida a su esposa, huir de la escena de manera introspectiva. Reinaldo José Ramírez, Ruiz Ramírez se va a mostrar con este testigo que es un oficial de la policía de Nagarote y con esto el Ministro Público va a mostrar que el día 19, así como era en la madrugada del 20, observó al acusado, ya hizo junto al acusado Pablo Briones. La doctora Carla Sequeira de la Comisión Permanente de Derechos Humanos alertó acerca de anomalías en el juicio en contra del escarcelado político Pedro Gutiérrez y dos personas más. En este caso, Gutiérrez es acusado de robo y secuestro simple, incluso entre los testimonios que han sido presentados frente a un juez, supuestamente Pedro Gutiérrez conduce un vehículo para realizar actos delictivos. Sin embargo, asegura Sequeira que Gutiérrez no sabe conducir. Bueno, existe un montón, o sea, de hecho los actos investigativos realizados por la señora Dulcinea, que es la inspectora que realizó los actos investigativos, realizó actos que están en el mismo tiempo y en la misma fecha. O sea, estamos hablando de reconocimiento de personas y realizó reconocimiento de personas y reconocimiento de objetos en la misma hora, en la misma fecha y en el mismo lugar. O sea, entonces, ¿qué estaba haciendo esta mujer? Esta mujer estaba hablando que es una persona que es omnipresente y que puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y no solamente en una ocasión, sino que son tres actos investigativos, seis en total, que tienen exactamente los mismos patrones de conducta que no, que claramente se mira que fue un montaje que lo hicieron hasta incluso mal. Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, lamentó los constantes vicios con los que están plagados los procesos legales en contra de los escarcelados políticos, una forma de intimidación en contra de aquellos que se han pronunciado en contra del régimen. Como estudiantes esperamos un verdadero pronunciamiento, unas medidas contundentes para poder solventar la situación que tanto aflige a los ciudadanos. Con tal optimismo, las y los venezolanos esperaban la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegaría supuestamente a Venezuela este 4 de febrero, para recopilar los testimonios de violaciones de derechos humanos de ese pueblo suramericano. Sin embargo, la misión no pudo llegar hasta Venezuela. Según la presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, dijo que llegaron anoche a Panamá desde Washington con la intención de abordar este martes un vuelo con destino a Caracas. Ya se encontraban chequeando sus pases de abordar cuando les detuvo un oficial de la empresa Aérea Copa y les informó que el gobierno de Maduro los declaraba inadmisibles. Sí, bueno, nos acabamos de enterar que no pudieron abordar el vuelo en la ciudad de Panamá, pero como ellos mismos lo anunciaron y como lo dije yo mismo el día de ayer, entonces llevaremos a cabo toda la Comisión en la frontera venezolana. Si tenemos que trasladarnos para allá, lo haremos. Igualmente, las víctimas tienen total disposición de trasladarse a la frontera para entrevistarse con la Comisión. Como lo dije ayer también, aquí el único que pierde es el pueblo venezolano, aquí el único que pierde son las víctimas, los más de 400 presos políticos cuyas familiares tenían la oportunidad de contar su historia, de contar y relatar la violación gravísima de los derechos humanos de los que ellos son víctimas todos los días, las torturas, cómo continúa la persecución y la represión y nosotros de la Asamblea Nacional haremos lo propio. Si tenemos que acompañar las audiencias o levantar nosotros las audiencias, aquí lo haremos para ayudarlos a sustanciar el expediente y el informe que esta Comisión necesita para el expediente de la Corte. Por su parte, el secretario ejecutivo de la misión, Paulo Abrao, informó que tuvieron que salir de la fila de abordaje por la instrucción del funcionario. De inmediato activamos un plan B y mañana mismo partimos a Bogotá para hacer las conexiones con la ciudad de Cúcuta, donde recibiremos a las víctimas de violaciones de derechos humanos venezolanas. El gobierno de Colombia se puso en contacto con nosotros y ya estamos trabajando los aspectos logísticos de las reuniones, que serán el jueves 6 y el viernes 7 de febrero en esa ciudad fronteriza, detalló Abrao. Además, agradecieron al presidente colombiano Iván Duque su apoyo, dado que desde julio del 2019 preparaban la gira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela, y eso lo sabía el régimen de Maduro, pues habían notificado de manera formal a su cancillería. En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó profundamente la decisión de impedir el ingreso de su delegación a Venezuela y contó que la delegación de la CIDH tenía previsto observar en el terreno la situación de los derechos humanos en ese país. Asimismo, anunciaron que se encontrarán con las víctimas y con organizaciones de la sociedad civil en la frontera entre Colombia y Venezuela. Darío Noticias De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com. Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 893, calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias